Hola chicos, hoy os presentamos nuestra segunda rutina. Hoy vamos a trabajar glúteos. Vamos a hacer un circuito en el que vamos a hacerlo todos los ejercicios seguidos y una vez que ya hemos terminado vamos a descansar un minuto. Después vamos a repetirlo lo mismo dos veces más. Comenzamos. Vamos a empezar con el calentamiento. Abrimos nuestras piernas un poco más delancho de las caderas y vamos a hacer sentadillas. Acordadnos de llevar el culete bien hacia atrás y subir. Apretamos el culete, guardamos, subimos y volvemos. Imaginaos que tenemos una silla que está bien lejos. Vale, una vez que ya tenemos 20 sentadillas aquí, seguimos con lo siguiente. Seguimos calentando. Sentadilla abajo y abajo. Baja, abre. Muy bien, ya lo tenemos. Y ahora vamos a venir. Vamos a abrir nuestras piernas bien. Puntan bien hacia las paredes que os conozco. Y vamos a hacer el culete bien hacia atrás de las rodillas, abre bien hacia afuera y subimos. Un, dos, dos. Muy bien. Ya tenemos 20 sentadillas. Y cerramos. Cerramos con el primer ejercicio. Vamos a necesitar una banqueta, una silla, sofá, lo que queráis y tengáis. Nosotros cojamos una colchoneta, pero en la sombra, vale, de sobra. Nos vamos a tumbar. Vamos a poner los calones. Dos. Piernas. Vamos a levantar las piernas arriba. Apotamos el culete y enojamos. Dos. Tres. Piernas bien firmes que no se hagan ni se cierren. Aquí hacemos tres series. De 20. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Retiramos, en este caso, la banqueta. Y nos vamos a poner sobre las piernas. Aquí vamos a subir la pierna arriba y vamos a subir la pierna hacia arriba, de tal manera que se quede bien el culete. Y vamos arriba, dos. Cuando tengamos el presente aquí arriba, vamos a cambiar y ahora lo que vamos a hacer es subir la pierna hacia el lado. Muy bien. Una vez que lo tengamos, alargamos la pierna y vamos a empezar a hacer pírculos hacia arriba. Muy bien. Lo detenemos. Nos vamos con la otra pierna. Y vamos. Y vente. Muy bien. Ya lo tenemos. Os recuerdo que es un circuito continuo, ¿vale? Así que después de hacer este ejercicio, nos venimos. Cogemos la mochila que hemos llamado de cosas y nos lavamos abajo abajo aquí a la esposa. Abrimos bien, piernas, los dos de los pies se abran y aquí bajamos. ¿Qué bien? Ya tenemos la pierna, deslizamos un minuto y volvemos de nuevo a repetir todo dos veces. Espero que os haya gustado nuestra rutina. ¡Gracias!